Hola amigos de Brutomator, ¿cómo están? Gau Baeza por acá y esta semana quería partir con un par de interesantes estrenos en nuestro país. Primero se trata de un SUV de la marca Bike, el nuevo X35 y por otro lado el inicio de la preventa de la esperada Great Wall Power una pick-up mediana también que promete hacer bastante ruido en su segmento. Bueno, comencemos por el Bike X35 que es un modelo que se acaba de renovar por completo en su diseño, en su equipamiento un modelo que se estrenó en nuestro país el año 2017 y que fue obviamente el hermano menor del X55 y digamos el modelo entrada al segmento de los medianos un SUV bastante atractivo, con buen manejo y que ahora se renueva por completo con un diseño bastante más afilado que la verdad que deja bastantes detalles a enviar dentro de sus competidores. Es un modelo que tiene ahora una silueta mucho más afilada donde además podemos ver las palabras Beijing en su frontal y en su parte trasera algo que nos demuestra también un poco su origen y todo su estirpe de la marca asiática. Las luces son bastante más afiladas, tenemos luces frontales LED 100% para luces dionas, para luces bajas y la verdad que un diseño bastante atractivo. Este es un modelo que va a llegar en dos versiones por el momento la versión Elite MT y Luxury MT con precios que van desde los 9.790.000 hasta los 10.890.000. Este es un modelo que crece en dimensiones versus la generación anterior crece cerca de 25 milímetros en su largo para alcanzar un total de 4.325 esto lo hace estar cerca del tamaño de un changance de 75 por ejemplo con un ancho de 15 milímetros mayor también alcanzando los 1.830 milímetros. La distancia entre ejes y la altura se mantienen igual que la generación anterior con 1.640 milímetros de alto y 2.570 milímetros de distancia entre ejes. El maritero también mantiene los 380 litros una capacidad bastante interesante. También si vemos su motor es un 1.5 litros aspirado de 114 caballos y 148 milímetros de torque que alcanzan un consumo homologado de 11.5 kilómetros por litro en ciudad y hasta 16.7 kilómetros por litro en carretera bastante interesante siempre con una caja manual de 5 velocidades y tracción delantera. El equipamiento es bastante completo ofreciendo por ejemplo en la seguridad todas las versiones con frenos de disco en las cuatro ruedas, ABS, distribución electrónica de frenada asistente, frenada de emergencia, control de estabilidad, control de tracción, control de partida en pendientes, sensores de estacionamiento, trasero, monitor de presión de neumático, freno de mano eléctrico, doble airbag frontal, guanaclaje Isofix, para qué decir del aire acondicionado, computador a bordo, pantalla táctil con 8 pulgadas, bluetooth, algunos puertos USB y sistema por ejemplo Follow Me Home, estas luces que se mantienen encendidas en la noche, en los traseros y barras de techo. La versión Luxury suma esto, techo panorámico, cámara de retroceso, volante forrado en ecocuero y asientos también tapizados en ecocuero. Así que la verdad que se trata de un modelo bastante interesante y recordemos más que la marca Bike llega a Chile importada por Automotriz Fortaleza del grupo Gildemeister y tiene una garantía de 5 años o 120.000 kilómetros. Por otro lado también la marca especialista en camionetas Great Wall acaba de estrenar, en realidad acaba de anunciar la pre-denta de este modelo Power, una picar mediana que se posiciona por sobre la Winkle 7, con una plataforma nueva, un diseño mucho más moderno en su exterior y su interior y que en este momento acaba de comenzar una pre-denta que va a durar durante solo 10 días, hasta el 25 de este mes, con solo 25 unidades que van a tener un precio especial y un poco, algunos regalos para los primeros compradores de este modelo. Se trata de un modelo también que ofrece un nuevo motor 2.0 litros turbodiesel con una potencia de 161 caballos y 400 nitrómetros de torque, acoplado a una caja manual de 6 velocidades en opciones 4x2 y 4x4, con versiones también Elite y Deluxe. Así que hay 4 versiones disponibles con un equipamiento bastante interesante y una novedad, por ejemplo, es que esta camioneta estrena un sistema multimedia de 8 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple CarPlay, algo que no es tan común entre los productos de origen chino. Así que también estamos muy atentos para poder conocer esta camioneta en detalle dentro de las próximas semanas, así que para los que estén ahí ya atentos a este modelo podrán adquirirla en esta interesante pre-denta que ya nos abrió la marca Great Wall. Así que bueno, esas son las pequeñas y las primeras noticias que tenemos esta semana, así que esperamos que les guste mucho. Bueno, como siempre los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para que les llegue un aviso cada vez que suba un video nuevo, estén atentos a todo nuestro contenido en las redes sociales y también en nuestro sitio web rutamotor.com. Nos vemos en el próximo video, que estén muy bien.